Me pregunto... ¡Viva la marihuana! ¡Policeas en las calles! ¡Laduralidad! ¡Policeas en las calles! ¡Viva la marihuana! ¡Viva la marihuana! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Llegaron y de importo... ¡4000 baros! ¡Como me lo dejaron! ¿Dónde estabas tú? ¡Y siguen cagando el palo! ¡Ya! ¡Revisen qué onda! ¡No estamos dañando a nadie! ¡Mi celular no lo va a pagar! ¡Es una mierda! Gracias.